De un pequeño anteproyecto que habíamos hecho hace mucho tiempo, desde el municipio, quiero aclarar, como funcionario, habíamos presentado un pequeño proyectito de ampliación del hospital para poder hacer un hospital de alta... Complejidad. Complejidad, exactamente. Bueno, justamente estando ahora el director de arquitectura acá conmigo, me dijo que la propuesta tomó rumbo, la propuesta tomó rumbo y quiere decir que en el trayecto de este año ya estaríamos finalizando con lo que va a ser el proyecto ejecutivo de un nuevo hospital acá en Portugués Sur, de alta complejidad. Por otro lado también, quiero que sepan que en el hospital modular que está, ya llegó casi todas las cosas que tienen que llegar ahí adentro, lo único que estamos esperando porque nosotros estamos como una especie de intermediarios, ¿no es cierto?, en el municipio, que estamos custodiando las cosas hasta que pueda venir la gente del ministerio, porque esto es nacional, para que puedan hacerse cargo y que lo pasen a salud pública y que pueda empezar a funcionar el hospital modular.